El pacto por el ferrocarril convoca a todos los extremeños a concentrarse en Madrid el 18 de noviembre para exigir un tren digno. Lampa del Colegio Lantigua ha convocado este jueves una asamblea para tratar la situación de las obras del centro y están recogiendo firmas para solicitar la reubicación de los alumnos mientras duren las mismas. La nueva directora del Museo Nacional de Arte Romano gira su primera visita institucional al alcalde de Mérida. Cielo despejado y ligero descenso de las temperaturas para este jueves. El pacto social y político por el ferrocarril ha acordado este miércoles en Mérida convocar una concentración el sábado 18 de noviembre en la plaza de España de Madrid para reclamar un tren digno para Extremadura. A esta reunión de la comisión han asistido representantes del ejecutivo extremeño, de los grupos parlamentarios, los presidentes de ambas diputaciones, los agentes sociales y el presidente de la FEMPEX. Para la organización de este acto se ha nombrado un grupo de trabajo. Extremadura estará en Madrid en una concentración o en una movilización el día 18 de noviembre sábado en plaza de España. Y agradecemos profundamente la unidad de todo el pacto social y político por el ferrocarril porque es la única manera en la que estamos consiguiendo cosas, pequeñas cosas para esta tierra, exigiendo lo que por derecho nos corresponde, que es un tren digno ya. Para eso se va a constituir un grupo de trabajo para trabajar y preparar todas las acciones que tengan que ver con ese 18 de noviembre y que iremos lógicamente contando. El grupo parlamentario de Ciudadanos apoya esta convocatoria y destaca la unidad que se ha conseguido. Coincido totalmente en dos cosas importantes, en la unidad, pero en la unidad de verdad. Dicho eso, desde Ciudadanos apoyamos el día, apoyamos el formato de la concentración que se va a hacer en Madrid, lo hemos hecho siempre, no venimos a sumarnos a nada que no hayamos dicho desde el principio y por tanto desde la unidad y desde ese apoyo hacemos también el llamamiento a la sociedad extremeña porque como bien decía la consejera, nosotros no somos más que ni más ni menos, pero en este caso menos porque somos únicamente representantes quienes tienen que tener la movilización y la concienciación social, son los extremeños. Por su parte, Jara Romero de Podemos ha criticado la politización que de este tema han hecho los dos grupos mayoritarios. La politización que parece que está haciendo el Partido Popular y el Partido Socialista de este pacto por el ferrocarril. Veíamos las acusaciones entre la portavoz del Gobierno y el señor Monago, seguida de los portavoces de sus grupos parlamentarios, esta semana y nos da la impresión de que es tan solo una cortina de humo para dejar a un lado las responsabilidades políticas que ambos partidos tienen de la situación que hoy tenemos con el tren en nuestra comunidad. Nos da la impresión de que el presidente Enrenfe ha venido a reírse de las extremeñas y de los extremeños, porque lo que nos ha dicho es que nos va a poner un tren que nos quitaron hace siete años, pero no olvidemos que tardando media hora más en llegar desde Badajoz a Madrid. El Partido Popular, a través de Víctor del Moral, ha felicitado al presidente de la Junta por el cambio de estrategia en el pacto. Nos une en que la ciudadanía extremeña y que Extremadura necesita un tren mucho mejor, un tren que cubra las expectativas de una región como la nuestra, y en eso seguimos manteniéndonos unidos. Y por tanto, yo quiero felicitar de alguna manera el cambio de estrategia del presidente de la Junta, que me parece adecuada como portavoz del Partido Popular de Infraestructura, para que vayamos a Madrid a concentrarnos, una concentración festiva, donde en definitiva al final sí reivindiquemos nuevas mejoras, pero festejemos las que ya están viniendo. El Partido Popular se siente cómodo en una reivindicación festiva, a una concentración festiva en Madrid, donde no solo se ponga el acento en lo negativo, sino también en lo positivo. Para el Grupo Socialista, el principal logro del pacto que se ha conseguido es el de la concienciación de la sociedad. El Grupo Parlamentario Socialista, en la reunión del pacto por el ferrocarril, hoy ha planteado dos cuestiones. La primera, hemos avanzado mucho en la concienciación de la sociedad, tanto como la indignación por lo que hemos visto este verano con las averías del tren, y la segunda, esto ha sido fruto fundamentalmente también de la unidad que hemos mantenido los agentes económicos y sociales y los políticos. Por ese motivo es por el que, como ya estudiamos en la convocatoria, en la reunión previa del verano, en la de julio, y dijimos que iba a haber una movilización en el otoño, saludamos que podamos hacer una gran concentración en Madrid, porque va a ser el punto de inflexión que necesita esta reivindicación para que gobierne hoy Rajoy, gobierne mañana, quien gobierne, sea quien sea, quien lleve la rienda de este país, cumpla con los compromisos de inversión con el ferrocarril de Extremadura. La visita que este martes realizó el presidente de Renfe ha sido criticada por los sindicatos, que señalan que nuestra región solo recibe migajas y exigen el cumplimiento de la inversión de 3.000 millones de euros en infraestructuras ferroviarias. Sigue viniendo para Extremadura, son migajas. Es decir, Extremadura necesita un tren digno, para eso necesita inversiones, para eso necesita infraestructuras y para eso necesita que los presupuestos canales de 2018 del gobierno, del señor Mariano Rajoy, venga reflejado exactamente el interés que tiene por Extremadura, de la misma manera que hay dinero para Cataluña, para el País Vasco, para Canarias, por un diputado que le va a salvar los presupuestos, para el corredor del Mediterráneo 2.000 millones o 2.000 y pico, 3.000 millones de euros. Para nosotros sigue habiendo migajas. Con lo cual yo no voy a hablar de que si nos une en el pacto, lógicamente estamos unidos, el Partido Popular dice que se siente muy cómodo con esa concentración, ya veremos si es concentración o lo que vayamos determinando, porque entendemos que efectivamente la unidad existe, pero la unidad para que todos pidamos lo mismo. Nosotros seguimos exigiendo que en los presupuestos generales del Estado la partida de los 3.000 millones de euros vengan y consoliden lo que es el objetivo definitivo del pacto por el ferrocarril, que es dotarnos de infraestructuras decentes y tener, no más que tienen otros ciudadanos en otras comunidades, exigir eso. Por eso entendemos que hoy se ha hecho también un acto de voluntades de aglutinar toda la fuerza. El formato para Comisiones Obreras es lo de menos, es que estemos en Madrid reivindicando lo que estamos diciendo, queremos un tren de calidad. El presidente de la CREX ha indicado que ha llegado el momento de decir basta ya. Lo importante bajo la Confederación Empresarial es que se mantiene la unidad y que creo que ya ha llegado el momento de decir basta hasta aquí, no estamos para nada conformes con los parches que se están proponiendo y nosotros vamos al máximo porque creemos que ya ha llegado el momento de solicitar todo. Por eso los empresarios vamos a estar en cualquier tipo que se acuerde de movilización, concentración, que se haga en Madrid o donde haga falta. 136.392 estudiantes han comenzado este miércoles las clases del nuevo curso en el segundo ciclo de infantil, primaria, secundaria y educación especial en Extremadura. La normalidad ha sido la tónica general en todos los centros educativos, incluidos los de Mérida, aunque con una excepción. En el Colegio Nuestra Señora de la Antigua, sobre la una y media del mediodía, se ha caído una parte del techo de unos 20 centímetros en uno de los pasillos del centro. Este desprendimiento ha sucedido mientras se realizaban los trabajos para colocar una chapa en la cubierta del edificio. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Desde la Consejería de Educación y Empleo confirman lo sucedido y señalan que se trata de un error de la empresa constructora a la que desde el lunes se le ordenó que todos los trabajos debían desarrollarse por la tarde fuera del horario lectivo. La empresa se ha comprometido a que las tareas que faltan por ejecutarse en el centro se harán como lo ordena la consejería. Sin embargo, desde la AMPA del colegio han convocado una asamblea para la tarde de este jueves a las seis y media para tratar este tema y se están recogiendo firmas para exigir la reubicación de los alumnos mientras duren las obras. Algunos padres y madres han decidido no llevar a los alumnos a clase este jueves por la mañana e invitan a través de las redes sociales a protestar por esta situación a primera hora en las puertas del centro. La directora del Museo Nacional de Arte Romano ha realizado este miércoles su primera visita institucional al alcalde de Mérida desde que el pasado 4 de julio tomara posesión de su cargo. Trinidad Nogales ha dicho que el museo ha formado parte de la ciudad desde el siglo XIX. El Museo Nacional de Arte Romano es un museo que ha formado parte de la dermis de la ciudad de Mérida desde 1838. Entonces fue un museo arqueológico, luego Museo Nacional de Arte Romano. Y como ha dicho el alcalde, pues yo sé, me consta que toda la corporación municipal va a tener un absoluto desvelo y entrega a nuestro museo. Tengo la gran fortuna como responsable, pero tenemos todos los emeritenses la fortuna de que nuestra institución es una institución que tiene unos estándares de excelencia muy notables, es una institución muy considerada nacional e internacionalmente y además tenemos un equipo joven, también más maduro, de profesionales de primerísimo nivel, la mayoría extremeños y emeritenses, por más señas, casi todos. El alcalde ha señalado que espera que la colaboración entre ambas instituciones sea fluida. Sin duda alguna no hay mejor figura para dirigir este museo que una persona que ha dedicado toda su vida, 30 años de su vida, como conservadora del Museo Nacional de Arte Romano. Y estoy convencido de que vamos a tener una colaboración muy fluida durante este tiempo en el que ella sea directora. Ya hemos hablado de cuestiones que nos van a interesar, como la celebración del 25 aniversario de Mérida como Patrimonio de la Humanidad y otra serie de actuaciones y actividades en las que el Ayuntamiento y el Museo Nacional van a seguir colaborando estrechamente. Jueves con cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas y ligero descenso, los vientos soplarán flojos del oeste, en Mérida se alcanzarán 32 grados y la mínima será de 14 grados, mientras que en Almendralejo estos valores serán de 31 grados de máxima y 15 grados durante la madrugada. ¡Suscríbete al canal!